Ya, pero después del ridículo del Real Madrid este verano, ¿van a aceptar, van a poner la alfombra blanca a Mbappé? No, él podía firmar lo año que hiciera. Ha sido tremendo, ¿eh? No, pero no ha sido el ridículo del Madrid, ha sido el futbolista. Ha sido el ridículo del siglo, perdón, en el siglo XXI no va a haber un ridículo igual. Ha sido el ridículo del siglo. Acabarán. Es que lo habéis vestido, lo habéis presentado, se presentará el día 5 de mayo, habrá 400 cohetes, 300 bengalas, jugará de aquí, vivirá en la finca. Acabarán aquí. O sea, a ver, a ver, o sea, el Madrid no filtra nada, ¿verdad? O sea, el Madrid no filtraba todo esto. Y somos tontos. Venga, por Dios, o sea, el Madrid tenía clarísimo, clarisísimo, clarisísimo que Mbappé iba a fichar por el Real Madrid. ¿Qué ha anunciado el Madrid? O sea, vamos, estaba clarísimo. ¿Qué anunció? Ha sido una patada en la boca al Real Madrid. O sea, es que cuando Mbappé dice que se queda, o sea, la cara de todos, se estaban haciendo agujeros y metedos el ajo. Ya, Cris, pero...